Según comenta, tú vives en un convento Háblame claro, para mí que eso es un cuento Queremos mojar lo que dijeron Se feca, sabe lo que quiero, ey Me dijo, ven y azóltame El pelo, jálame Malo, háblame Y yo que soy complaciente Un BW A la que comiencé Yo no pararé Me dijo, ven y azóltame El pelo, jálame Malo, háblame Y yo que soy complaciente Un BW A la que comiencé Yo no pararé Hasta que diga las palabras de seguridad Más te voy a dar Tú eres gótica, pero yo soy la oscuridad Me encanta darte castigo Y pasarle un buen rato Me dice si sigo Y yo me entorno al trato Como quiera Pasa fantasía, traje la cadena Sé que era una condena Pero vale la pena Que moje la sabana con lluvia de la buena Me dijo, ven y azóltame El pelo, jálame Malo, háblame Y yo que soy complaciente Un BW A la que comiencé Yo no pararé Si tú eres monja Yo soy un cura Pa' mí tú eres dora Si te gusta la aventura Ya entiendo por qué te gusta estar oscura Sigue a rodillas Estás bien dura Hacemos una movie triple Baby dime cómo es Te pusimos a llorar a tu ex Es un bobo como ves Vamos a darle otra vez De moja no tiene na' el sex Ven, azóltame Ven, azóltame El pelo, jálame Así ella me decía Le dije Ven y pégate Encima trépate De una dijo que era mí Me dijo, ven y azóltame El pelo, jálame Malo, háblame Y yo que soy complaciente Un BW A la que comiencé Yo no pararé Me dijo, ven y azóltame El pelo, jálame Malo, háblame Y yo que soy complaciente Un BW A la que comiencé Yo no pararé Yo viví en celibato Pero me quité de cura Te vi dura y comenzó mi locura Puesta pa' la aventura Pecadora, tú eres impura Arrodilla y asume la postura Voy a darte tortura Porque tú no te arrepientes Me dices que me amas Pero yo sé que tú mientes Yo dejo que me tientes Tú eres una ingresente Pero no te importa Lo que la gente comente Te gusta el cosplay Con la movie en play Dale replay, ey Que andamos en ley Y quiero azotarte No voy a acariciarte Duro martillarte Hasta despojarte No voy a acariciarte 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 Gracias.